Yo soy el sucio Dan 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 Noo Que grites no hara que yo ¿Cual de ustedes? Dos crueles, es el verdadero sucio Dan Oh... Soy yo? Alita es caliente Bien cabeza de bolo Ahora tendrás lo tuyo Cabeza de bolo Cabeza de bolo Ahora pagarás todos tus crímenes Cabeza de bolo Arenita Retrocede Te lo advierto Muy bien Te lo advertí ¿Ganaste? Hola Bob Esponja Hola Bob Esponja No 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 Está bien Bob Esponja Puede ser el sucio Dan Yo solo quiero ser Patricio Pues salgamos de aquí Pues salgamos de aquí antes de que Arenita se despierte de nuevo No No